¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural! Mi invitada es la hija de uno de los generales de la fe. Y creo que el diablo creyó que la derribaría y podría alejarla de algunas maravillosas cosas que su padre, Norbergeis, hizo. ¡Trece veces! ¡Escúchenme! ¡Trece veces ha tenido enfermedades que amenazaron su vida! Desde falla renal a problemas de corazón a cáncer. Y esta joven mujer se mueve más alto de lo que su padre se movió. Porque esta joven mujer representa y te enseñará la fe más testaruda que yo haya conocido. Verás, Zona, esas personas que no te conocen creen... ¡Qué glamorosa vida! Tienes a tus amigos. Fueron los amigos de tu padre, Kenneth Hagen, Lester Summerall... Exacto. El padre de Joel Osteen... Están... Hablo que debió ser maravilloso para ti, pero tuviste una tragedia de niña. Incluso no has visto a tu madre desde los 10 años porque tus padres se divorciaron. Es verdad. Debió ser devastador cuando se divorciaron teniendo tú solo 10 años. Fue devastador. Y, ah... Como mi papá era empresario y, ah... Tenía... Mi padre oró y le dijo al Señor... No creo que su madre la críe para servirte. Y, Señor, quiero que trates con ella. Me encantaría criarla y enseñarla a servir a Dios. Y una noche entré después de visitar a mi papá al hotel... Y le dije a mi madre... No es que no te ame, pero mi papá me necesita. Y ella dijo... ¿A qué te refieres? Dije... Quiero vivir con mi papá porque quiero que me lleve a Cleveland, Tennessee... A criarme para que pueda jugar con mi primo. Y al día siguiente tenía mi ropa lista y nos fuimos. Y, ah... Como adolescente, algo horrible le pasó a ella. Tenía 42 tumores en todo el cuerpo y fue al doctor. El doctor los extirpó y luego crecieron de nuevo. Y su padre, siendo un empresario pragmático, Norville Hayes... Él dijo... Ya no te llevaré al doctor más. Y eso te puso más enojada. Luego Kenneth Hagen le compartió algo. ¿Qué le dijo Kenneth Hagen? Bueno, Kenneth Hagen le dijo esto. Escuché que Sona tiene varios problemas. Y mi papá me miró y Kenneth Hagen dijo... Mi papá dijo... Ella quiere que la lleve a quitarse esos tumores y vuelven todos y le crecen aún más que antes. Y así había 42 tumores en mi cuerpo y Kenneth Hagen dijo... Oh Norville, puedo maldecir estos tumores como Jesús hizo con la higuera y morirán y desaparecerán. Él luego fue a una reunión, no maldijo los tumores. Y tu padre estaba desesperado. Él oraba con todo el corazón y... Es llevado al cielo. ¿Qué pasó en el cielo? Dios le habló con voz audible y le dijo... ¿Cuánto tiempo vas a permitir esos tumores en el cuerpo de tu hija? Y papá dijo... ¿Cómo dices? No están en mi cuerpo, están en su cuerpo. Él dijo... Tú eres la cabeza de la familia. Lo que sucede en tu casa, si no es una victoria, es tu falla. Y así él maldijo. Y él dijo... Maldice esos tumores en mi nombre igual que como hice con la higuera y morirán y desaparecerán. Si así lo crees y no dudas. Y mi papá volvió a su cuerpo. Entró a la sala. Estaba sentada con mi novio en el sofá. Y puso sus manos en mis rodillas. Y maldijo la raíz de esos tumores en el nombre de Jesús y les ordenó que se desaparecieran. Y le preguntó a mi novio... ¿Tú crees y no dudas, hijo? Y él dijo... Sí, lo que usted diga, señor Hanks, lo que diga. No lo culpo. ¿Estás ahí? ¿Y qué vas a decir? Y entonces mi papá casi me vuelve loca durante seis... Pasaron seis meses. ¿Pero qué hizo durante seis meses? ¿Cómo oraba por ti y qué tan seguido? Él no oraba por mí. Él confesaba unas cien veces al día. Y no desaparecían. Y estaba... Estaba volviéndome loca. Así que entré a la sala un día y le dije... Mira, papá. Estás a punto de volverme loca. Dije... Mira, estos tumores. No han desaparecido. Y él dijo... Dijo... No veo nada. No veo nada. Y bailó alrededor toda la noche. Mi papá podía... Tronó sus dedos. Dio un giro y dijo... No tienen opción. Morirán y desaparecerán. Gracias, señor, por remover los tumores del cuerpo de mi hija. Y después de noventa días, ¿qué fue lo que pasó? Estaba en segundo de preparatoria y entré y me cambiaba mi vestido. La hermana Hagen me enseñó cómo acomodar mi ropa porque no tenía mamá y ella lo hizo. Así que puse la de verano, invierno, verano y otoño por grupos y me estiré para tomar un vestido. Y vi esos tumores y puse mi vestido en la cama y me estiré y puse mi vestido en la cama. Por sexta vez, me estiré y ya no estaban. Eso me asustó. ¿Los cuarenta y dos? Todos desaparecieron. Bueno, ¿qué efecto tuvo eso en ti cuando desaparecieron? Sí, que me iba a desmayar. Los busqué por todos lados y salí corriendo. Y mi papá me encontró y le dije, papá, mira, 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 los tumores desaparecieron, desaparecieron. Y él, yo dije, papá, yo ni siquiera, yo no le digo a nadie que soy cristiana en la escuela porque quiero ser popular. Dije, pero tú trabajas para Dios y yo no hago nada. Dices que Él me ama tanto que removió cuarenta y dos tumores y ni siquiera trabajo para Él. Y el Espíritu de Dios vino a nosotros y te aseguro que fue un momento glorioso. Y creerías que alguien así serviría a Dios con cada fibra de su ser el resto de su vida. Pero Zona contrae matrimonio a los diecisiete. Su esposo se va a la guerra. Le envía, no una carta de despedida. Sí, fue una carta de despedida. Una carta de despedida. Él quiere el divorcio y ella se pone furiosa. No te vayas, continuaremos.